Bien, segunda parte entonces, hablábamos con Susana Korek, esperando los cambios que se vienen en las reglas, y así concluida la entrevista. La otra cosa que no debe es negarse a cumplir con una regla. ¿Tengo que dar un ejemplo? Sí, sí, te da un ejemplo. Bueno, ahí en los libros de sesiones hay un ejemplo que es, por ejemplo, la regla 22 que es pelota que ayuda o interfiere el juego. Pero, supongamos que hay un jugador A que tiene la pelota en el green, y un jugador B que está en el collar, la pelota. Sí. Entonces, el jugador A se da cuenta que su pelota, donde está, él puede marcarla porque está en posición la pelota de ayudar a la pelota de B. Sí. Entonces, B le dice, no, no, pero no la marques, y juega. O sea, le desconoce la regla, digamos que dice que A, en realidad, estaba habilitado o tenía permitido marcar la pelota porque era una pelota que estaba en posición de ayudarlo a B. Entiendo. Bueno, ahí eso es una negativa a cumplir una regla, y está penalizado. Vos sabés que pasa a B, ¿no? Yo estoy diciendo... Y cámbela por si me paso, así se golpea. Bueno. Pasa eso. Y el tercer tema, que es el tema de jugar las dos pelotas, que lo que dicen las reglas, ya lo hablamos el año pasado, pero bueno, lo que dicen las reglas es que en el juego, únicamente en el juego por golpes, no en match play, porque en match play el procedimiento es otro, no es este que yo voy a hablar ahora, en el juego por golpes, el procedimiento, si el jugador tiene una duda de cómo proceder o no tiene claro el procedimiento correcto, está habilitado para jugar dos pelotas. Pero si decide hacerlo, hay un procedimiento a su vez que tiene que cumplir, porque si no, sonamos. Ah, mira vos. El procedimiento es, primero, se los conoce como A-E-I. A. Anunciar que va a jugar dos pelotas. Sí, eso me imagino que lo hacen todos. ¿Y cómo saca otras pelotas sin avisar a tu margen, como mínimo? Bueno, tenés jugadores muy raros, conocés jugadores muy raros. Un tipo que juega dos pelotas y no lo avisa a nadie. Déjame terminar, Jorge Rubio. Mirá que yo he visto en la cancha. Elegir cuál de las dos pelotas él cree que es, digamos, la correcta, la que va de acuerdo con las reglas. Aunque sea la segunda. No importa, él puede decidir cuál cree que es la correcta, la que, digamos, es la que corresponde. La que se va a anotar. Sí, esa. Y, por último, y que cuando termina tiene que informar la situación al comité. O sea, anunciar. De las tres, la que no creo que hagan es la dos. No, el que no anuncia una pelota no puede salir a la cancha, listo. Vos sabés que yo soy medio terminante. El que juega una segunda pelota y no le avisa a nadie, tiene que venir el jueves y jugar por un sándwich con tu amigo. Bueno, entonces... No puede jugar tu riego. La del comité me imagino que lo están haciendo. Me imagino. No, yo no digo nada. Yo te digo cómo es. El procedimiento de dos pelotas es anunciar la intención, elegir cuál es, digamos, la que cree que es la que tiene que anotar. Eso tengo mis dudas. Yo creo que están anotando la que menos hizo. Informar al comité de los hechos. ¿Por qué? Porque después el comité tiene que decidir, porque hay muchas situaciones posibles, muchas, que no voy a hablar de eso porque eso sí que es un lío. Si vos comité determinás que la pelota buena no es la que yo elegí, que no pasa nada. No quedo afuera. Depende de la situación. ¿Es decir que yo puedo haber elegido mal? Vos podés haber elegido mal, pero hay que mirar toda otra serie de factores que no voy a entrar acá. ¿Y no jugué dos pelotas para que vos determinés? Claro. Yo juego dos para cubrirme. Yo creo que es esta. Pero como sé que los árbitros y el comité me van a retar, por la duda juego esta. Sí. Y que el comité decida. Con esta hice cuatro, con esta hice siete. Jorge, pero déjame hablar. Yo lo que te digo es que sí, el comité después va a decidir, pero va a decidir de acuerdo a un montón de factores que hay varios casos, que no quiero entrar acá ahora. Bueno, está bien. Yo lo que quiero es dejar claro ese procedimiento que capaz que hay mucha gente que no lo sabe o que no lo hace de forma completa. Sí, pues. Y por qué, digamos, por qué... Espérate que quería mirar una cosa que... Ah, esto que era muy importante. Que si el jugador ha tomado una acción antes de anunciar que va a jugar dos pelotas, ya no... en realidad vale la pelota original, ya no puede jugar dos pelotas. O sea, a ver, si el jugador llega, dice, y ve que la pelota está mal, o que está en una huella, o que, bueno, qué sé yo, pero la juega igual, y después dice, ah, voy a jugar una segunda pelota... Después de haber pegado. No es válido el procedimiento. Sigue siendo la única. Esa, la original es la que vale, ¿está claro? O sea, el anuncio tiene que ser antes de tomar cualquier acción sobre la pelota. Sí, yo no sé si lo hacen, pero suena lógico. Eso suena lógico, no sé si lo hacen. Pero suena lógico, es decir, no me parece bien que un jugador, después de haber pegado, diga, che, creo que me correspondería jugar una segunda pelota, después que pegaste. No me parece, no sería sentido común, aunque no sepa la regla. Mirá, ahí en la libre decisión está el caso, por ejemplo, de un jugador que juega, juega la pelota, dice, voy a jugar dos pelotas. Juega la pelota original, y claro, la deja al lado del hoyo. Entonces dice, ah, no, pero entonces no juego la otra, ¿verdad? No, la tiene que jugar. A eso voy. O sea, si vos anunciaste que vas a hacerlo, lo tenés que hacer. Está muy bien. Bueno, ¿algo más o me contás lo del coyote? No, recordar eso, que en match play no es este procedimiento. Es otro procedimiento que se llama, lo digo el nombre, efectuar un reclamo válido, donde uno reclama frente al comité o frente al árbitro, pero es otro tema. Está muy bien. Bueno, no estamos en el coyote. No estamos en el coyote. En realidad la situación es, ¿qué pasa si uno encuentra un animal muerto? Porque uno lo puede extender, ¿no es cierto? No tiene que ser un coyote. El coyote porque es muy yanqui. Puede ser, no sé, una liebre. Acá en Paligo tenemos perros durmiendo en las bancas. No, no, pero muerto. Y si se murió, ¿qué? Ya está. Bueno, pero un coyote no va a haber acá. Un perro dormido. Jorge, un perro dormido no es un perro muerto, es un perro vivo dormido. No, pero no, no, te quise decir que un perro dormido un día pues está muerto. A ver, pajaritos muertos podemos tener. El tema es así. Hay una decisión que se llama condición de objeto. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que decidir, para poder aplicar las reglas, el principio regulador es este. Para poder aplicar las reglas uno tiene que decidir primero qué clase de objeto es eso. O sea, las reglas hablan de tres o cuatro clases de objetos. Causa ajena. ¿No? La causa ajena es un perro que pasa por ahí, está la pelota y se la lleva entre los dientes. Entonces, para las reglas es una causa ajena. Yo vi uno. O un pájaro. El pájaro no vi, pero perro llevado a ser pelota vi. Impedimento suelto, ¿sí? O obstrucción, que puede ser movible o inamovible, digamos. Eso serían más o menos las clases de objeto. Entonces, si uno dice, bueno, yo me encuentro un animal muerto en la banca, si uno lo piensa desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Sería un impedimento suelto. Y entonces se complica, porque los impedimentos en la banca no se pueden sacar. Digamos, esa sería como el razonamiento. Es decir, que el perro muerto es un tronquito. Pero tenemos una decisión, claro. Hay una decisión que se llama así, condición de objeto, que dice que un animal muerto puede ser impedimento suelto o causa ajena a elección del jugador. Entonces, si uno encuentra, claro, entonces, si uno encuentra un animal muerto en la banca, puede decidir que es una causa ajena. ¿Le tengo que avisar al marco? Y entonces, bueno, es otra cosa, pero puede proceder como una causa ajena y no como un impedimento suelto. Está muy bien. Así que ya saben. Si yo te digo que lo del coyote me gustó más que lo demás, es frustrante como árbitro, ¿no? No, pero puede pasar que un animal muerto. A ver, no, pero el coyote no va a ver acá. No, pero podés encontrar un pajarito, podés encontrar una liebre, podés encontrar un quiz, qué sé yo. Sí, y sí, y sí, y sí, y sí. ¿Una víbora? Bueno, no se nombra en televisión eso. Es mala suerte. ¿Ah, sí? Ahora nadie va a saber la regla. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El approach de Bodega Los Haroldos, el mejor approach del mes de mayo. Queda poco para saber quién será el ganador. Bueno, vamos en búsqueda del mejor approach. Viene ganando Víctor Flores, el jugador de Puerto Belgrano, desde la semana pasada. Esta semana, también en Puerto Belgrano, el approach de Carlos Peralta, que no parece que sea tan cercano al de Flores. Ahora Rubén Gregorio, casi pega en el caño, ¿eh? Ahí están los dos, que pasan a competir alguno contra Víctor Flores. Y la producción ha elegido el mejor approach, el de Rubén Gregorio. Vamos a ver si le alcanza para poder ganarle a Víctor Flores. Ahí está el approach. La pelota queda muy cerca y veremos la semana que viene. Bien, amigos, hemos llegado al final. Este fin de semana que viene estaremos con el tenor de Aguas Cimes. En el medio hay feriado el 25 de mayo y habrá actividad en todas las canchas que tiene que ver con Bahía Blanca. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.